Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Cecilia, hoy 19 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños Disfruta la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase De la sierra morena Cielito lindo viene empacando Un par de ojitos menos Cielito lindo de contrabando Es el lunar el que tienes Cielito lindo junto a la boca Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones Cielito lindo, los corazones El aplauso bien bonito que se escuche, sí señor Buenas noches familia, nos presentamos Somos el pareja juvenil, primera clase Es un placer estar acompañando a Cecilia en esta fecha tan especial Vamos con esto bien bonito para ti de cumpleaños Para que me acompañen con las palestras arriba Y eso que suena Chau, 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 chau Dije a Vierde y tú y yo A Vierde y tú y yo A Vierde y a Cecilia A Vierde y tú y yo Y que nos cumpla feliz Que la escuela cumplir Que siga cumpliendo Salario diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Mira como dicen Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Este es mi mejor regalo Este es mi mejor regalo ¡Vierde y tú y yo! ¡Vierde y tú y yo! Su cumpleaños Vamos a decirle con la paz Que la felicitamos Y si no ha cumplido mucho más Que la mentira tiene que tirar Que de mi parte Nada en la vida le faltará ¡Eso! Y que los cumpleaños muy feliz Estamos todos en esta reunión Y que los cumpleaños muy feliz Estamos todos en esta reunión Sus amistad y llegamos allí A compartir esta gran canción Felicitación de mamá Felicitación de papá Felicitación de mamá Felicitación de papá Felicitaciones Que cumplas muchos más Que nadie te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Felicitaciones Que cumplas muchos más Continuamos de canciones para ti Es el que dice Es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no promete y es mi escuro Y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Su nueva estar Con el mar de paciencia Es mi madre La fuerte que me inspira Que me puso el canto a mis canciones Al todo el cielo Y alcanza la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Un abrazo El canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, este amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, en el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, el amor del viento, el marido. Quiero decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Fuerte un aplauso para la naturaleza de su Señor! Nos seguimos la canción de Marín, de parte de sus hijos. Pero primero, vamos con unas palabritas, a ver. ¿Quién quiere ofrecerle unas bonitas palabras? Bueno, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en este pequeño homenaje que se le hizo a mi mami. Ella merece lo mejor del mundo. Son detalles que ella merece, merece mucho más de lo que hicimos hoy. Pero lo poquito que hicimos, lo hicimos con cariño, por el amor que ella sabe que nosotros le tenemos. Porque ella siempre ha sido una madre incondicional, que ha estado para nosotros en las buenas y en las malas. Y solamente me queda agradecerles por acompañarla. Y madrecita, darle gracias porque usted nos ha apoyado a todos. Y le pido a Dios que estos sean muchos, muchos años más. ¡Bravo! 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 ¿Qué es la canción que te llegas? Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una luna buena que siempre he besado. Toda una broma que me guardé a sus besos y me guardé a su llanto De aquellos momentos, de pasados años y ella sigue siempre Con su sentimiento, la recuerdo tan antiga y bella Dueña de mi ensorio, queriendo como a nadie toda su ternura Y me repitió a sus pedacitos que ella se levantaba Para su bella, de pasados años y ella sigue siempre A un buen día La vendió Ser buena y hacerla más grande del mundo La vendió Que buena, que me dio la brinda La quiero A cambiarnos tu pelo dorado Por hilos de plata Por repartir las piedras y las bendiciones Por toda la gracia de ser hermoso y a esa mujer bella Yo quiero cantar la coronero a la que bendigo Ella es mi madre La vendió Por esa forma y por ser lo más grande del mundo La vendió La vendió ¡Gracias! 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 En este momento inclinen la gente, porque la señora se encuentra presente. Para la bella señora, que todas las tardes te espera amorosa. Para la fiel compañera, que quiso el destino, que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas. Para la madre abnegada, que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes. Tienes doncellas y fieles amantes, en este momento inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. Solo es una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No sé qué es lo que te quiero contar. No sé qué es lo que te quiero contar. No cuento una palabra ni verso, ritmo prosa. No sé qué es lo que te quiero contar. No sé qué es lo que me quiero contar. No sé qué es lo que me hierro. Cuando llegase de repente, mi corazón no empieza a notar. No sé qué es lo que te quiero contar. Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La pieza que me pueda crear Doy gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo Y te cuento las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Pero no te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Y el aplauso que te invito a la hermosa Y seguimos de canciones Eso con mucho cariño, con mucho amor ¿Qué dicen ustedes? Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y al fin boté lo que me decí No debo sufrir por esto Yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad Por un final Por un final ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Por un final ¿Por qué sufrir? Por un final Y en cada cana, dejé una historia ante mi vivir El aplauso de Juanito, sí señor Me voy con la cara en el viento, jamás mis ganas Ocultaré en la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No debo sufrir por eso, yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin no sé, que tanto amados, pero de carajo, se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia ante mi vivir Sí, sí Más de esas familias, esa joven, la familia que se escucha Más de esas familias, la familia que se escucha Para que la quinta va a dar su señor Y le miraré a tus lindos ojos, miraré a tus linda boca, yo te quiero ¡Hey! 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 ¿Qué pasó familia? ¡Esto no parece una fiesta! Vamos a decir el nombre de la cumpleaños Bien fuerte, que se escuche, ¿listo? Vamos al tiempo con eso que dice ¡Hey! 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 Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí Es el nombre que yo llevo Ahora sigamos a pausar el baile un segundito, por favor Manuel, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ese Vamos a ubicarnos, por favor, un segundito Mientras viene el show de mariachi ¿Esto que dice? Un, dos, tres, mariachi ¡Hey! ¡Hey! Un, dos, tres, mariachi ¡Hey! ¡Hey! Bueno, Cecilia, ven por este ladito por favor Me vas a conseguir cuatro chicas, cuatro mujeres, las que tú quieras ¿Listo? ¿Quiénes son? Por favor, las chicas que ella eligió, que pasen, por favor ¿Quiénes son? ¡Concha! ¡No, eres tía! ¡Ya vengo mayor! ¡Vaya la tía! ¡Pero y sé qué! ¡La tía! ¡La tía! ¡Vaya la tía! ¡Vaya la tía! Uno, dos, tres, cuatro ¡Listo! Cecilia, mira, rápidamente ¿Entiendes? Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Con quién de los cinco quisieras bailar tú? ¡Muy madre! ¡No, eso fue él! Solo con uno Con Eric, listo Eric, por favor, puedes pasar adelante Las demás chicas se acomodan por acá con nosotros Cada uno con un mariachi Cada uno con un mariachi Cada uno con un mariachi Rápidamente Cada uno con un mariachi Por favor Vengan pues Vengan pues Vengan pues Eso Listo Vengan por favor De la cintura, por favor Eso Eso que dice Con confianza que ya estamos pagos Eso que dice Chisky Ledi Chisky Ledi Chisky Ledi Chisky Ledi Chau Chisky Ledi Chisky Ledi Chaw Uno, dos Uno, dos, tres Go Si el niño no piensas No me llevo uner Tengo una visión Porque voy a dar Se ruch Se ruch Se ruch Yo estoy haciendo Se ruch Se ruch Pero yo porque soy Enrique Que la clava 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 Sean su carpintero Adiós ¿Sabes algo amigo? ¿Sabes? Soy su carpintero La chica va pasar a la frente de gran mariachi ¿E sh�ень questo que dice? 1, 2, 3 sc Freunde ¿Quiero bailar el perro? Quiero bailar esao Quiero bailar esao Quiero bailar分鐘 vamos 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 ¿Quieres bailar el perro? Quiero bailar esao ¡Qué baila! ¡Qué baila! ¡Muy, muy, muy! Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me despertó Mi sueño se contempló y te digo que... Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me despertó Mi sueño se contempló y te digo que... Terminamos con eso que dice ¡Ey! ¡Cecino! un pequeño detalle para ti de parte de tu familia para que sigas cumpliendo muchísimos años más Cecilia no nos podemos despedir si la última canción de la canción de la llapita algo que quieras escuchar sugirieron regalo de un hijo esa a mi madre me se canta hoy gastamos de alegría hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía te da nuestra canción y un gran billete de todo florez madrecita de mi vida consuelo de mis dolores madrecita de él consuelo de mis dolores madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición y te pido madrecita y te pido madrecita que me des tu bendición y que paso con el aplauso que importa la reina de tu sueño madrecita de mi vida cognitiva de mi corazón y te pido madrecita de mi vida madrecita de mi vida y me des tu bendición y te pido madrecita de mi vida Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Sí, señor, mil felicidades De esta manera se les pide su maletito juvenil Primera clase, deseándole mil y mil bendiciones Hasta la próxima y que tengan Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!